¿Qué te une al Círculo de Bellas Artes? Un pasado tortuoso. No, a mí me une el Círculo de Bellas Artes, es el culpable, y lo digo mejorativamente, el culpable de que yo esté en Madrid y de que mi familia veniese a Madrid. Tú sabes que esto era un templo del juego de naipes. Y mi padre ganó aquí en una noche el piso del Paseo de la Banana que nos vinimos a vivir. O sea, ¿qué no voy a hacer yo por el Círculo de Bellas Artes con lo que él ha hecho por mí? Que te ha puesto un piso. Me he puesto un piso, literalmente.